Realmente sí, mucha expectativa que se creó antes del evento. La gente responde, los expositores y los competidores también. Nos sobrepasó el dimensionamiento que teníamos para la cantidad de autos que vinieron realmente. Gente de muchos lugares del interior, de Onenau, de Ciudad del Este. En el caso de Ciudad del Este vinieron prácticamente 15 autos, cosa que nunca se suele dar en los eventos que hacemos aquí en Asunción. Y esta vez logramos que se junten muchos de ellos, ¿verdad? Tenemos gente de Icapúa, tenemos un auto de Punta Porá, tenemos tres autos de Argentina. La convocatoria es realmente increíble para lo que nosotros esperamos. Sobrepasan nuestras expectativas. Y tenemos más de una cosa que ofrecerle a la gente. Es el caso de, por ejemplo, el tema de los Playstation, el tema de los stands de las casas de equipamientos, la competencia de sonido. Pero, es decir, las ideas siempre nuestras es que los autos sean una de las atracciones, pero no todo. Es decir, tenemos un poquito de variantes para que la gente no se aburra, que entre al predio y no necesite salir a cada ratito, sino que encuentre en Tuning Open una alternativa para pasar un fin de semana completo.